La última muñeca, me dio la rueda, me dio la puerta, me dio la mujer, me dio la niña, la última muñeca, la última muñeca, y dísela el señor. Ahora Nicky. más alta y peces del tubo, como pasaron cosas en unos cuantos días, como maravillosa y se hizo rosa el botón, hoy me compré a mi niña la última muñeca, no me había dado cuenta que está siendo mujer, hoy me compré a mi niña la última muñeca, hoy me compré a mi niña la última muñeca.